Muy buenas tardes, doctor. Coméntenos, ¿cuál es el principal riesgo de torre de la laguna con la construcción que hemos visto? Mira, la construcción pues es un tema distinto a lo que yo vengo planteando. Aquí el problema está que una obra derivada del distribuido vial que hicieron aquí en Tres Cortines y Avenida Universidad, el drenaje pluvial de los pasos deprimidos los están arrojando a la laguna de las ilusiones. Y ese es el principal problema que yo estaba denunciando. Esa agua que viene del deprimido viene con todas las tierras, las arenas, la grasa, la basura que conlleva esta gran avenida. Toda esa se viene directo porque no están teniendo un separador de esos contaminantes. Entonces toda esa agua contaminada con toda la tierra, con toda la basura que conlleva, los hidrocarburos, el hule de las llantas del desgaste, la grasa de los mismos vehículos que pasan por ahí, pues todo se viene directo a la laguna de las ilusiones. Y si es, como dice el gobierno del estado, un área natural protegida, pues lo que menos queremos es que la sigamos contaminando. Y esa es una entrada de contaminantes a la laguna de las ilusiones, hasta por donde le vean. ¿Aquí se han presentado algunos, digamos, encharcamientos en este segmento de hecho de Resporting? Sí, bueno, aquí adelante en lo que es el crucero, en la parte trasera del banco Scotiabank, ahí nunca se inundó, nunca se había ido al agua. Ahí atrás hizo un local de motocicletas y hace unos días se fueron al agua, y se fueron al agua a 40 centímetros, yo no sé si tuvieron pérdidas económicas ellos, pero bueno, se inundaron. Y esa agua cae adentro de lo que es el paso deprimido, y el paso deprimido, pues yo no sé si no le prendieron las bombas o qué, y se llenó de agua. Entonces, sí, es un problema latente que tiene ahí, pero bueno, yo creo que eso tiene manera de resolverlo en su momento nuestros amigos constructores y el gobierno, ¿no? No, no, no creo que no lo puedan resolver. Me preocupa a mí el resultado. Yo vi el proyecto original y este drenaje iba a correr hacia lo que es Ruiz Cortines, por C4 o C4, lo que es, ahí hay dos cárcamos al lado de la central camionera, para allá iban a mandar esto, y el agua se iba a tratar en los cárcamos y se iba a hacer una separación, eso es lo que habían dicho. Al final del día, no sé por qué modificaron el proyecto y mandan el agua a Laguna de las Delusiones. No se vale. No se vale, siento que es ya un ícono para la ciudad. Son de las pocas lagunas urbanas que tenemos en el mundo, de las más grandes naturales dentro de una urbe. Entonces, no se vale que estemos contaminando de esta manera. ¿De qué forma este relleno que podemos ver en esta zona afecta a la laguna? Bueno, principalmente este relleno, pues obviamente vemos que toda esta tierra que están sacando de la obra, la ponen a la orilla y pues se va limitando, se va cerrando el vaso de agua y pierde metros la laguna de espejo de agua. A cien a ciertas, pues a lo mejor no contamina la tierra, porque es tierra del mismo lugar, pero perdemos espacio, primera. Segunda, pues no está permitido rellenar. Tenemos letreros donde nos están anunciando que está prohibido los rellenos por una autoridad y la misma autoridad es la que está rellenando. Entonces, no es congruente y no es sana la postura. ¿Ha visto que hay cierta apertura o se mantienen cerrados tanto la consultora como el Estado para estos problemas? Mira, yo tengo más de 20 años luchando por el rescate de la laguna de las ilusiones. Y en este sexenio, bueno, el sexenio pasado también no me invitaron a nada y este sexenio menos. No hay una apertura, no hay apertura para la sociedad civil, a todos los activistas, que somos varios que estamos a favor de la laguna, donde antiguamente éramos tomados en cuenta para participar y nosotros llevábamos, yo como presidente del comité llevaba un proyecto en la laguna de las ilusiones, que hacíamos un recorrido mensual con todas las instituciones que convergen en la laguna de las instituciones. Nos subíamos a las lanchas, cerca de 15 instituciones más o menos, nos subíamos a la lancha, hacemos el recorrido y si encontramos alguna anomalía, en ese momento se hacían las clausuras, en ese momento se hacían las denuncias, en ese momento se actuaba. El día de hoy ya me han cerrado las puertas, entonces yo fui al principio de este sexenio a la Secretaría de Bienestar, antes era, se me fue el nombre, Cedesol, Cedesarrollo Social. Sí, iba yo para allá, Plaza de Toros, y me atendían muy bien, me abrían las puertas. Fui para allá en tres ocasiones, de la tercera ocasión, nunca me dieron cita, que no estaba ocupado, prográmenme una cita de la tercera ocasión que fui, me acuerdo que el subsecretario Goñi, me parece que se apellida, me dijo, yo lo puedo atender, digo, no, yo vengo a hablar con el titular, digo, te agradezco, pero si no me atiende el titular, no tiene caso que mi presencia, creo que va a ser inútil mi presencia aquí. Entonces, definitivamente sentí yo en ese momento que no había la apertura hacia mi persona o hacia la sociedad civil de coayudar en el proceso y bienestar de la laguna. Por eso lo digo, yo no conozco a ninguno de ellos, desconozco, no los conozco, sé los nombres por los periódicos, pero no tengo trato con ninguno, ni bien ni mal, pero sí me preocupa que no nos den la oportunidad. Anuncian que tienen los proyectos ya para la laguna de las ilusiones, hasta el momento no hemos sido tomados en cuentas, no nos han preguntado, no nos han pedido nuestro punto de vista y son cosas tan sencillas como esta que si la ponen en la mesa, veo el proyecto y veo que está mal, se los hago ver, quizá ellos no lo están viendo, ellos son políticos final del día, yo soy constructor de oficio y pues conozco un poquito del tema. Entonces, pudiera yo ayudarles en algo, aparte de ser constructor, soy amante de la laguna de las ilusiones, entonces veo los pros y los contras que puede tener algo para la laguna de las ilusiones. Además de este punto, han habido otros sectores donde se han detectado rellenos. Sí, sí, hay muchos, hay muchos puntos, de hecho, un relleno de este tipo que tenemos ya el ejemplo clarísimo es el Sencali. La laguna de Sencali tiene dos aportes, uno que viene de la Curva del Diablo, donde está la cacheta de policía, sale el golpe de agua, este golpe de agua, y golpea con el que viene del canal de Ernesto Malda. Al centro, no sé si te estás asomado, pero adelantito donde está la mujer Ceiba, ya es una loma de tierra, no es tierra, es especales, solidificadas, y ya se ha ido haciendo, se ha estado tapando, por eso hablan de volver a drenar, a dragar esa parte del Sencali. No estoy en contra de eso. En su momento lo hizo Gina Trujillo, yo platiqué con ella y le dije, Gina, está bien, solamente que si no quitamos las descargas, el aporte de esas aguas negras, va a ocurrir lo mismo en 10, 15 años. Y lo estamos viendo hoy. Después de 15 años, 18 años que se fue Gina, ya vemos que está peor que como donde estaba ella. Y me dijo ella, dejo yo un proyecto, ahora estoy desde un mantenimiento, y esto lleva un proceso, y sí, hay el proyecto para eliminar las descargas de aguas negras. Desafortunadamente, pues, nuestros gobernantes no entienden que llegamos a ser administradores de un bien público. No somos los dueños del bien público. Llegó el siguiente administrador, dijo, no, esto lo hizo Gina, a mí no me interesa. Uo, lo mandó a la congeladora, y se perdió esa continuidad que iba a haber. Entonces, necesitamos eso, que legislen las autoridades correspondientes para que los proyectos que se hagan se lleven a cabo, no por el humbrón del momento, del funcionario del momento, sino que hay un proceso, una continuidad de los proyectos para que tengamos a fin tener resultados viables para nuestra laguna, principalmente. ¿Me recuerdas su nombre y la institución en la que te trabajas? Sí, soy Aristides Barrera Prats, presidente del Comité para el Rescate de Laguna de Soluciones. Muchísimas gracias.